Buenas noches, buenas noches gente, miren aquí estamos en casa, estamos en casita, verdad, ahorita tarde que está haciendo frito, hay un poco nada más, verdad, y pues gente miren, voy a prepararme un atole pinor, y para festejar los 10 mil suscriptores, gente, así es que hoy festejamos, porque hoy, ya llegamos, ya llegamos, gracias a Dios, gracias a ustedes, y gente, pues ya rebasamos un poquito los 10 mil, 10 mil, 10. Ahí vamos, sobre lo que sigue, gente, sí, muchas gracias, muchas gracias, gente, así es que estamos agradecidos con todos ustedes, ha habido cosas buenas, cosas malas, gente, pero más buenas que las malas, gente, porque las malas, se hacen a un ladito, gente, así, miren, como que va nadando y va abriendo el agua para caminar, así es esto, gente, así es que ánimo, así tiene que ser la vida, y acá está, miren, mi suegra, pues me, ahorita, espérate, ahorita lo vamos a mostrar, espérate, bueno, es sorpresa, bueno, es sorpresa, gente, yo mientras, miren, pues el agua aquí, ya está hirviendo, el agua lleva un piloncillo, a mi manera, gente, este pinole, este pinole que yo hago, como me enseñó mi mamá, es un pinole, gente, que sale excelentemente bien, sin ni una bolita, gente, les voy a mostrar cómo hacerlo, en casa, todas las señoras saben hacer pinole, pero con el mío no, gente, esta vamos a mostrarles cómo es que lo hacemos, esto ya tiene su canela, tiene unas bolitas de clavo, y este tiene el piloncillo, ya sirviendo, ahora voy a mostrarles la siguiente parte, gente, vamos a ver, chaparita, para mostrarles lo que sigue, para que el pinole salga delicioso, gente, así es que miren, aquí tengo el agua, gente, es el pinole, para que a usted no le salga masudo, que no le salga boludo, como engrudo, dilo ya, me hace bullying, miren, el pinole se echa en un recipiente con agua, gente, agua, agua que no está caliente, es agua normal, ni helada, ni caliente, entonces usted empieza a darle vuelta y vuelta, ahí anda mi nietecita, que ya anda media garcía, y ahí, ahí va, miren, gente, esto se disuelve, ya, mi amor, a ver, Katy, atiende a la bebé, miren, gente, si se disuelve, es su totalidad, ya nomás, miren, mira, eh, ay, ese mazapán, qué rico, y ahí vamos, ahí vamos, la Katy te quiere poner lo que vas a mostrarle a la gente un rato más, te lo quiere poner adelante, ya, ¿es esa chavarita? Acá, miren, chavarita, como ya está hirviendo, acá, miren, bueno, voy a mostrarle ahí primero, aquí le vamos a poner el pastel, el 10 mil, gracias, pues, gracias por el pastelito, mi suegra nos lo obsequió, miren, ¿por qué? porque ya llegamos a las 10 mil vistas, digo, a las 10 mil suscriptores, perdón, y ahí está, miren, qué chula el pastelito. Va a caber, no va a caber, ahorita lo vamos a acomodar bien. Si, ahí está el pastelito. ¿Así? Alrededor No, así se mira mejor Así alrededor Aquí lo estamos improvisando Amigos Esto gente es el logro del esfuerzo De la chaparrita y miola Y la ayuda de ustedes De este gente Es el primero de muchos que van a surgir Más adelante gente Así es que ánimo Porque nosotros estamos bien agradecidos con ustedes Y nosotros vamos a chargar a la gente hasta donde se pueda Y ahí estamos Bien puestos Para llevarles algo de entretenimiento a sus hogares Agradecidos, muy agradecidos Saluditos a todos mis amigos A todos los que Miran nuestros videos Así es Ya estoy viendo el agua Ya estoy viendo el agua gente Hoy se le va a hacer una lechita clavel Una sola lata de clavel Nada más Leche evaporada Y el pinol Vale gente Es un cuartito de kilo nada más Un cuartito chaparrita Para que no quede muy grueso Si le echan más ustedes gente Pues les van a ir Y créanme que Muy muy grueso No va a parecer a tolito Miren vean nomás Ahorita vamos a dejar que esto ya hierva Un poquito más Y sobre esto Vamos a vaciar Lo que es el pinol Así es Y el secreto gente Para que ustedes salgan el pinol es Así Sin ninguna bolita alguna El sabor Excelentemente bien Del piloncillo Agréguele nada más Un poquito de azúcar Un puntito de sal Porque eso es lo que le da sabor Así es que Ya que Este Esto viene gente Vamos a Vean nomás Aquí ya está bien disuelto Mira chaparrita Aquí ya no tiene nada de bolita Así ya está bien disuelto Entonces Miren gente El secreto El punto bueno Para el pinol Es esto Vean nomás Una vez que ya esté hervido Todo esto Se le echa el pinol Gente miren Y usted empieza a dar vuelta Sin parar Sin parar Miren Ok Hasta que ya hierva Y se recueza Andale Esto miren Este pinolito Ah que rico huele Huele bonito Huele muy bonito Miren Aquí el secreto Para que ustedes salgan Un excelente pinol Es esto gente Este es el secreto Miren No lo deje de batir Ajá No lo deje de batir Y el pinol le va a salir Excelente Excelentemente bien Como es debido Un pinol de atole Así es Animos gente Esa tabla que está ahí Ahí tenía una alacena Y se cayó A mi niña le cae en la cabeza Con todo lo que ve dentro Nuestra hija abrió la alacena Y vengase todo abajo Y aquí los pies Que se cayó No le hemos puesto Porque pues hemos andado Los No y aparte los carpinteros Son como los carroceros Muy batallos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pedrajo acá no Miren Se mira muy bien García No, no Y esto es el secreto Ahorita los vamos a mostrar Ya que vaya a estar Para que hierva un poquito Y pues muchas gracias Seguimos festejando García Saludos para todos Saludos para todos Saludos para Veracruz Para Guerrero Para Mérida Yucatán Para Reynosa Tamaulipa Chihuahua Sonora Todo Sinaloa A todas A todas las personas Que nos han apoyado Baja California Estados Unidos Hay muchos lugares Donde las personas Dicen que nos están mirando Entonces pues bien agradecidos Y puro para adelante Más Chumobán Por Colorado Mucha gente De todo alrededor Ahorita les vamos a mostrar Cuando ya esté El pinolito Ahorita que ya esté Para que vean Cómo lo vamos a compartir Con un pedacito de pastel Ánimo mi gente Dios los bendiga Mucho eh Ánimo Bueno amigas Yo ya como les dije Ya me estoy preparando Para las roscas Estos son unos pocos De De ¿Cómo se llaman? Estos Para los Para echar las roscas No me acuerdo Me olvido Cómo se llaman Ahí voy comprando las cosas Estoy juntando los moldes Los ando buscando Porque estaban guardados Y pues ahí les voy a mostrar Poco a poco Lo que vayamos haciendo Con las roscas Para que se vayan Poniendo las pilas Vayan buscando sus moldes Amigas Les comenté Bueno Mayra Despídenos los órgentes De la canela Y del clavo Que le puse Y la lejita clavel Excelente Dirán La espesura En su totalidad De que ni grueso Ni delgado Gente Este es un atole Exquisito Original Es Original Como lo hacían Nuestras madres De antes Gente Así es que Ya no mames Hoy Vamos a empezar A rellenar los vasos Ay Ay me caí una gota Miren gente Mira el chapéu Es lo que todo el tiempo Te he comentado Oye mira El atole Mira Un granito Aún no lo ves Mira Si García Si García Como perfume Verba Hay que servirlo Para acá Voy a ver No te voy a dejar No te voy a recargar Bueno ahorita Nos vamos a mostrar Ya que este el atolito Ya que le está servido Para cortar el pastel Lo que quería mostrarles Gente Es como hacerlo De una manera Fácil y rápida Se pone aquí Gente Aquí el agua El piloncillo La canela El clavo Un punto de sal Y un poco de azúcar Ustedes que no solo Cuando esté hirviendo Le va a hacer la leche Porque lo pone junto con la leche Puede levantarse Chaparita Ok Entonces Se le echa la leche Ya nada más El pinol Ya disuelto Y ya nada más Lo que resta nada más Es puro darle vueltas Y es todo Y sale un rico Excelente Pinol Gente Así es que Chaparita Pues lo que sigue El pastelito No Ok Aquí vamos a partir El pastel De los 10 mil suscriptores Gracias al esfuerzo De nosotros Y gracias a ustedes Primeramente Gracias a Dios Sobre todo a la gente ¿Por qué? ¿Por qué? La voluntad de Dios El amor de Dios Mueve Hace que uno mueva montañas Gente Cuando uno creen Ok Y de las montañas De las cuales Estoy hablando gente No es un cerro De piedras De rocas No es un cerro De arena De tierra No De las montañas De las cuales Yo les hablo gente Las montañas Son de cosas Que se nos atraviesan En la vida A veces Malas vibras Este Que no tenemos dinero Para esto Para lo otro Gente que no creyó En nosotros Y hay gente También que no cree En nosotros En una ocasión Gente Una persona Nos dijo Cuando empezamos A hacer videos Dice Oye Usted no les da Vergüenza Hacer el ridículo Gente De esas piedras De esas rocas Son las que yo Les estoy hablando Y gracias a Dios Pues aquí estamos Pero la fe La fe que nosotros Hemos tenido Es que para Hacia Dios Es la que ha hecho Que mueva Ese tipo de montaña Que es así Es que ánimo Y aquí estamos Miren festejando A nuestros 10 suscriptores 10 mil 10 mil Suscriptores Y aquí estamos Y aquí estamos Partiendo el pastecito Mira el pastelito Ay, ay, ay Y pues gracias Y bendiciones Para todos Deseamos lo mejor Sí, provechito Platito Que nos sigan apoyando Que nos Que en todos los videos Que vamos a hacer De aquí en adelante Que no son de piñatas Que nos sigan apoyando Así es que nos sigan apoyando ¿Por qué? Porque nosotros Vamos a estarle mostrando Uno que otro video De este tipo Y aparte Pues ya en temporadas Pues fíjense Ahora en ese enero Pues mi esposa Pues ya Ahí les adelantó Un poquito Compró material Para las costas Y así lo que vayamos haciendo Lo vamos a ir compartiendo Lo que vayamos haciendo Lo vamos a ir compartiendo Con todo cariño Viene el día de niños Viene Viene este El Primeramente A los que les da la unidad De trabajar Y de salir adelante Para seguirles mostrando Lo poco Que sabemos hacer Que puede servirle A alguna persona Para emprender Pues vamos a seguir Pero decía Vamos a cortar el video Para no hacerlo tan largo Porque pues también Vamos a celebrar Y pues muchas gracias Muy bendiciones para todos Síganse suscribiendo Así es gente Compartiendo Dándole like Y Ánimo Y ánimo gente Un saludito para todos Un abrazo Con todo cariño De tu amigo El García Gente Ánimo Vamos echándole Todas las ganas al mundo A este año Que Dios nos ha regalado Ánimo A este año